Bienvenidos a la clase de este día. Bienvenidos a la clase de este día. Bueno, terminamos con el tema de este día, con esta clase, la tercera semana de este curso de Excel básico, ¿verdad? Ya pues solo nos van quedando la próxima semana. Cuatro días nos queda para este curso. Agradecerles a todos, ¿verdad? Su puntualidad, el que participen. Buenas noches, Angélica, Marcela, bienvenida. Bienvenidos a cada uno de los que ya están conectados y a los que se van a ir agregando. Bienvenidos, ¿verdad? A la clase de este día. Su disposición para conectarse y su participación pues también es muy importante, ¿verdad? Eso a través de las preguntas ampliamos un poco más los temas, ponemos otros ejemplos y así pues se aprende un poco más, ¿verdad? Espero que el laboratorio del día de ayer pues lo hayan desarrollado ya en su plataforma, ¿verdad? En su usuario para que no se les vaya acumulando. Este día también tenemos un laboratorio para terminar ya con este tema. Comentarles que esa mañana les mandé, ¿verdad? El archivo que utilicé para el ejemplo del filtro. Hubo alguien que en la clase del día de ayer me escribió que sí y se los podía compartir, ¿verdad? Entonces yo ahí se los mandé. Les dije que después de la clase se los iba a mandar, pero me quedé haciendo unos ejercicios y luego pues era muy noche, ¿verdad? Entonces hasta ahora por la mañana se los compartí, pero ahí está ya, ¿verdad? Ustedes lo pueden descargar y guardar para el ejemplo. Igual lo pueden utilizar para practicar lo que era acerca del formulario. Bueno, hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido. Recordarle siempre, ¿verdad? Que de preferencia pues lo tengan cerrado su micrófono y únicamente a la hora que vamos con la asistencia o que yo les pido, ¿verdad? Que participen haciendo preguntas, comentarios o algo. Pues entonces que lo enciendan para que les podamos escuchar, ¿verdad? De lo contrario, recordarle siempre pues que lo tengan cerrado para que no escuchemos interferencia, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar con el micrófono encendido y calladitos, ¿verdad? En el caso de ustedes, perdón, pero al micrófono se escucha la interferencia de la casa, ¿verdad? Y a veces hasta fuera de las casas, la bulla del pasaje muchas veces se escucha, ¿verdad? Porque alguien puede decir yo lo tengo encendido porque estoy aquí solita y no hay bulla, pero sí se escucha, ¿verdad? A veces muchos ruidos que ni siquiera son en nuestra casa. Así es que para evitar todo ese tipo de interferencias, pues es que se les pide que el micrófono esté cerrado, ¿verdad? Y cuando quieran preguntar, participar, comentar algo, pues entonces sí, ¿verdad? Tienen todo la autorización, el derecho y el permiso para encenderlo para que puedan participar. Muy bien, ya son las ocho y cuatro. Vamos a comenzar entonces con el tema de este día. Esperemos que se vayan agregando los demás, ¿verdad? Ya hay 15 participantes conectados y el tema de este día es bien amplio con algunos ejercicios que tengo, más el video, ¿verdad? El día de ayer con el video teníamos el problema que no se escuchaba, pues al final lo resolví con el micrófono de los audífonos. Esperemos que el de este día no tenga problema. No sé si era mi computadora o qué, porque yo sí lo escuchaba, ¿verdad? En la computadora, pero en todo caso, pues igual, ¿verdad? Al momento que yo ya lo reproduzca, ustedes me escriben ahí y me dicen no se escucha, no se escucha y yo voy a ver de qué manera lo pongo para que puedan escuchar. Más que todo, ahora que este tema de lista de validaciones en realidad no es lista de validaciones, es la validación de datos, porque no solo lo hacemos a través de lista, ¿verdad? El objetivo de este tema es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas. Algo les comentaba el día de ayer, que la palabra clave de este tema es restringir, ¿verdad? Limitar el tipo de datos que queremos que los usuarios ingresen a las celdas en una base de datos. Esta herramienta se encuentra en la pestaña datos, en el grupo de herramientas de datos y se llama validación de datos. Por aquí tenemos el ícono, aquí tenemos también lo que nos va a aparecer, la opción de validación de datos, rodear con un círculo los datos no válidos y borrar los círculos de validación. Cuando ya estemos en la práctica les voy a explicar para qué se utilizan estas dos opciones. Vamos ahora con el video. Ustedes me dicen si lo logran escuchar y si no, pues como les digo, voy a ver cómo lo conecto para que lo puedan escuchar por si hay alguna interferencia. Vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio en la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel de manera predeterminada acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número. Gracias por avisarme que se escucha. Incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de tal. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de cero punto y el número decimal. No, se refiere a que podemos escribir números enteros decimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error. Donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021. Este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020. Aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta. Le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00, por ejemplo. Bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo. Bueno, en este caso serían las 6. Que no se encuentra dentro del rango. Me va a dar un error. Ahora intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente si me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Muy bien, qué bueno que hoy no tuvimos problema. David Aguirre nos escribió que se escuchaba bien. Y yo creo que los demás sí lograron escucharlo porque si no hubieran comentado que no se podía escuchar, ¿verdad? Al terminar el video, aquí está la plantilla de trabajo de lista de validación. Y contiene dos páginas que son la validación 1. Aquí está el ejemplo que él nos muestra en el video. Este ejemplo de lista no lo hace y es en el que yo me voy a enfocar porque estos pues él ya los explica bien ahí, ¿verdad? Y también está la hoja de validación 2 en donde también vamos a trabajar una lista. Ahora, otro aspecto bien importante de este tema es que cuando abrimos la validación de datos, en la pestaña 1, configuración, venimos a configurar o a restringir lo que queremos colocar dentro de las celdas. Pero este cuadro de diálogo tiene dos pestañas más. La segunda es mensaje de entrada y se utiliza para colocar un mensaje que sirva de ayuda al usuario, que sirva como una orientación acerca del dato que queremos poner. Recuerden de que, por ejemplo, el escribirle, ¿verdad? Que en este ejemplo, voy a abrir la validación o no. En este caso que él pone el ejemplo, escriba un número entre, bueno, aquí está detallado, pero hay celdas a donde uno va a escribir un dato y no está la explicación. No está la explicación para que los usuarios entiendan qué es lo que van a ingresar. Por ejemplo, en el caso de los DUI, ¿verdad? A veces cuando lo vamos a colocar así, es que DUI y no dice si lo vamos a poner con guión o sin guión. Entonces, este mensaje de entrada es eso. Es como el mensaje que le va a aparecer ahí a la par de la celda cuando la persona o el usuario, pues, la active que va a escribir la información. Este mensaje le dice ahí, por ejemplo, escribas sin guión o con guión, ¿verdad? Es un mensaje corto, no es toda una descripción. Lo que se va a poner. Se trata de que sea algo claro y conciso para que el usuario, pues, entienda qué es lo que va a poner. Este es el mensaje uno, digamos. Luego, configuramos el mensaje de error. El mensaje de error es el que le aparece a él en el video en donde no lo deja escribir un dato que no coincide con la validación que tiene esa celda. Y cuáles son los estilos que podemos poner de información y le va a aparecer este ícono de advertencia. El mensaje de error es este triángulo amarillo y el alto, que es el que no deja continuar, ¿verdad? Entonces, si queremos que el usuario, pues, no, no pueda dejar un dato que no coincide establecido, este es el mensaje que seleccionamos. Y aquí podemos escribirle igual, ¿verdad? Un mensaje que le diga a la persona la explicación del error que le aparece. Entonces, debemos de configurar cada una de esas tres pestañas en este cuadro de validación de datos. Ahora, les comentaba esto. Cuando nosotros le hacemos clic a este ícono, vamos a ver estas tres opciones. En validación es a donde venimos a configurar. Y en estas dos opciones dice rodear con un círculo datos no válidos. ¿Por qué nos va a rodear con un círculo datos no válidos? Si dentro de la celda solo deben de estar datos no válidos. Esto se utiliza en las ocasiones en que ya tenemos los datos en las celdas y luego aplicamos la validación. Quiere decir de que no solo vamos a validar los datos, el contenido de las celdas antes de introducir los datos. Por lo general, así lo debemos de hacer, ¿verdad? Elaboramos la base de datos y luego establecemos la validación. Pero si ya tenemos una tabla de datos, no quiere decir de que no le vamos a poder colocar la validación. Claro que sí, se la podemos colocar. Vamos a hacer luego el ejemplo. Se los podemos colocar la validación de datos y luego para hacer el análisis de cuáles no coinciden o quedan fuera del rango establecido, seleccionamos esta opción. Rodear con un círculo de datos los datos no válidos. Y ahí pues él nos va a señalar, ¿verdad? Con un círculo casi como óvalo, los datos de las celdas que no coinciden. Y también tenemos la opción para borrar los círculos de validación. Muy bien. Voy a comenzar. Preguntas hasta aquí. Comentarios. Espero que estemos entendiendo, ¿verdad? Lo del video y lo que yo les acabo de explicar acerca de los mensajes y acerca de las opciones de colocar los círculos. Voy a comenzar entonces. Algunos ya traen la validación. Entonces en otro yo se los voy a quitar y luego lo voy a hacer. Voy a hacer esta que es el ejemplo que él hace. Luego voy a hacer el siguiente y luego le voy a mostrar otros ejemplos de validación porque también podemos hacer validaciones con fórmula, ¿verdad? Son un poco complicadas, pero les voy a mostrar una sencilla y luego un ejemplo en donde se utiliza la validación de datos ya con funciones un poco avanzadas. Inicio aquí. También tengo pendiente enseñarles el índice, ¿verdad? Ayer se los mostraba, les dije que cuando tenemos un libro con muchísimas hojas de cálculo, podemos hacer un índice que en realidad lo que es, pues es un hipervínculo hacia las demás hojas, ¿verdad? Así es que voy a comenzar con este ejercicio sencillo y práctico que él nos muestra en el video. Y dice, escribe un número entre el 20 y el 50. Voy a escribir el 60 para comprobar que ya le quité la validación en este caso, ¿verdad? Al descargar la plantilla, ustedes para trabajar, igual ya trae la validación. Entonces, quítesela para que usted luego lo pueda hacer. ¿Cómo se la va a quitar? Validación de datos. Aquí está la opción, mire, borrar todos. De esta manera usted se la quita, ¿verdad? Esa celda únicamente y pues luego lo viene a colocar para que pueda hacer los ejemplos. Entonces, en la pestaña configuración, el criterio de validación, aquí están todas las opciones. Mire, cualquier valor, número entero fue el que él seleccionó para esa celda. Decimal, lista es la que vamos a utilizar en esta última donde dice lista en la herramienta. Le voy a enseñar a crear una lista a partir de datos ya ingresados en algunas celdas y cuando no se tienen ingresados, pues cómo los podemos escribir directamente en esta opción de lista. El de fecha, ¿verdad? Que lo vamos a hacer aquí. Longitud del texto. También está esa opción y la personalizada que es a donde se utiliza con función, con fórmulas, perdón. Entonces, voy a seleccionar el número entero entre, ¿verdad? Aquí tenemos esta opción, mayor que, menor que, en el caso de que queramos, ¿verdad? Ya que sea un número mayor o menor. Y si elegimos entre, pues entonces vamos a establecer, así como él lo puso, un mínimo de 20 y un máximo de 50. Una vez establecidos estos criterios, le hacemos clic en aceptar y lo que él nos decía en el video. Aparentemente no ha pasado nada. No ha pasado nada porque la celda no tiene ningún valor, ¿verdad? Y la mayoría de validaciones se establecen antes de que ingresemos los datos. Entonces, voy a escribir el número 20 y vamos a ver que todo está correcto. Pero, si escribo el número 15, ahí nos da el mensaje. Y este es el mensaje de error que le digo que tenemos que configurar, ¿verdad? Y dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas. Si le damos reintentar, él nos activa la celda para que lo podamos cambiar, ¿verdad? En este caso es mucho más fácil darle reintentar para que la celda nos quede activa. Voy a poner ahora 60. Igual, si le damos cancelar, nos borra directamente el dato, ¿verdad? Y deja todavía la celda como activa porque tiene este recuadro que está seleccionada. Voy a colocar el 50 y ahora sí voy a poder avanzar, ¿verdad? Luego viene la validación de datos referente a las fechas. De nuevo, aquí está este ícono tan importante que es y tan pequeño que se encuentra dentro de este programa, ¿verdad? Está en la pestaña datos. Ahora sí voy a colocar un mensaje de entrada para que aprendamos a configurarlo. Aquí podemos ponerle, como en el caso de las fechas, podemos ayudarle al usuario. Aunque aquí está bien claro, escriba una fecha entre el primero del 1 del 20 y el 28 del 2 de febrero. Pero podemos decirle que la fecha debe de ser en formato. No hay problema, Alexander Meléndez, bienvenido a la clase. Ya vamos un poquito avanzados, pero igual, ¿verdad? Se incorporan y aquí estoy ya con los ejemplos. Le voy a poner, para que aprendamos a poner el mensaje de entrada, formato de fecha. Le voy a poner día, mes y año. Este puede ser un mensaje de entrada, ¿verdad? Donde orientamos al usuario que cómo va a escribir la fecha. Por lo general, pues nosotros, ¿verdad? En nuestro país, en esta región, acostumbramos a escribir así la fecha. Pero ahí pueden ser usuarios de fuera del país, en donde nosotros podemos ver otros formatos que primero escriben el año, luego el mes y luego el día, ¿verdad? Entonces, ahí es la configuración ya de cada zona, de cada país. Y ahí está, mira. El mensaje no está fijo allí. El mensaje aparece únicamente cuando seleccionamos la celda, cuando la activamos, que vamos a trabajar en ella. Dice formato de fecha, día, mes y año, ¿verdad? En caso que esto no estuviera, sino que ahí únicamente nos dijera, porque por lo general, cuando estamos llenando un formulario, no nos especifica un rango, ¿verdad? O sea, solo escriba la fecha y tal vez es relacionado a esta fecha, pero alguien no puede olvidar. Entonces, aquí porque en el ejemplo ya está bien claro. Y ahí dice formato de fecha, día, mes y año con ese mensaje. Vamos a ver, voy a escribir 002. Entonces, del mes 5, del año, vamos a ver, lo voy a hacer del año 21. ¿Por qué me lo acepta si dice que? Quiero ver en la validación qué pasó. Ah, perdón, no había establecido, solo configuré el mensaje de entrada, no configuré la fecha. Es aquí en fecha, entre, lo dejamos siempre, la fecha inicial dice 01 del 01 del año 20. La fecha final es el 28 del 02 del año 20. Ahora sí. Y aquí puedo utilizar la opción de rodear círculo de datos no válido. Allí aplica la opción que les dije de que podemos aplicar la validación de datos a las celdas cuando ya tienen los datos ingresados. Y luego venimos a elegir esta opción de rodear con los círculos los datos no válidos para que nos los muestren en una base de datos. Imagínense ustedes una base de datos aquí con 500 datos, 500 fechas y ya la tienen, no la va a borrar y luego la va a digitar de nuevo, ¿verdad? Para poder aplicar la validación, sino que va a aplicar la validación a las celdas y luego viene a ser el análisis de los datos que no coinciden. Aquí se lo quitamos, borrar círculo de validación, se desaparece, la voy a borrar y ahora sí lo voy a escribir de nuevo para ver si me aparece el mensaje de error del año 21 y hoy sí. Ahí está el mensaje de error, le doy a reintentar, borro entonces el año y escribo. Ah, en el mes también me da error, no me había percatado que es únicamente de enero a febrero, entonces tiene que ser aquí uno del dos. Pensé que era fecha de todo el año, está demasiado corta, entonces yo pensé que era de enero a, no me había percatado el mes que únicamente era febrero en el ejemplo. Pero como ese es un ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar criterios más amplios, de hecho deben de ser más amplios en la base de datos, ¿verdad? Y ahí podemos ya ver esas opciones. Con la hora dice, escribe una hora entre las 7 y las 22. Vamos a ver esta validación de datos. Ah, esta no la he quitado. Ahí está ya, la eligió entre 7 a.m. y 22. No tiene mensaje de entrada, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar así, únicamente aceptar. Y voy a escribir las 6, a ver si. Con esta hay problemas acerca por la configuración. Ahí está, el ejemplo que él hace, ¿verdad? Si no nos deja pasar, entonces hay que ponerle PM para que él esa hora la convierta en formato de hora de 24 horas y así pues nos deje continuar, ¿verdad? Igual podemos colocarle un mensaje de entrada y la lista de herramientas. Voy con el primer ejemplo de cómo crear la lista de herramientas. Las listas no son más que se utilizan para que las personas no tengan que escribir unas determinadas palabras, ¿verdad? Sino que las elijan a través de una lista. Por ejemplo, a las personas a veces se les dice, ¿verdad? En algún formulario, escriba el departamento, ¿de dónde es el departamento? Y la gente comienza a veces a escribir lugares que no son departamento, ¿verdad? Que escriben mexicanos, San Martín, y eso no es un departamento. Ese es el municipio, ¿verdad? Donde la persona o nació o vive, ¿verdad? Pero a veces la gente pues confunde esas palabras. Y entonces últimamente en los formularios mejor se le escribe a las personas, seleccione una opción. Y entonces se muestra la flechita para que las personas solo elijan la opción porque no entienden muy bien la pregunta y a veces pues no escriben bien, ¿verdad? Entonces para evitar ese tipo de errores es más fácil escribirles aquí las opciones y que ellos solo la eligen. Voy a hacer el primer ejemplo de la lista. Una lista, si usted ya la tiene en otra hoja de cálculo, la puede ir a traer con este iniciador de fórmula o iniciador de lista, se llaman estas flechitas. Pero ahorita les voy a hacer el ejemplo de cuando son datos, son pocos datos los que va a colocar en la lista y los puede escribir. Por ejemplo, lista de herramientas. Bueno, voy a poner en este caso las herramientas pues solo voy a poner tres palas. Mi computadora está configurada con punto y coma, ¿verdad? Pero aquí es opcional, puede ser que algunos con la coma le funcione. Pongo el punto y coma y le doy a espacio y con eso la lista me va a aparecer en forma vertical, ¿verdad? No nos va a aparecer horizontal, aunque en esta casilla pues la vamos a escribir en posición horizontal. Martillo. Voy a escribir piocha. Bueno, voy a dejar solo esos tres ejemplos. Le hacemos clic en aceptar y ahora aquí está la flechita con la lista. Mira, ah, perdón, ¿por qué me apareció martillo y piocha unido? Simple, porque me confundí y no le puse el punto y coma, sino que la coma. Mira, cuando no le pongo punto y coma, me aparecen unidos. Muy bien, ahora sí ya están separados. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Venir a elegir aquí una opción que tener que escribirla. Escribirla. Esta es una lista de validación de datos. En la segunda hoja que le va a descargar la misma plantilla de trabajo es la validación 2 y tiene este ejemplo. En el video no nos habla nada de este ejemplo. Yo se lo voy a mostrar y voy a hacer el ejercicio. Dice lista de validación de datos. Y aquí sí ya está, miren. Bueno, la verdad no recuerdo. Fíjense si ya estaba o yo lo hice el día de ayer. Voy a eliminar esta validación para hacerla ahorita. Borrar todos los datos. Aceptar. Borramos el nombre, ¿verdad? Y ahora sí. Dice seleccionar un vendedor. Tenemos en esta misma hoja el listado de vendedores. Y vamos a crear con eso la lista. Esta sería como la segunda forma de crear una lista en donde los valores pues están aquí a la par, ¿verdad? Dentro de la misma hoja de cálculo. Validación. Lista. Y aquí donde dice origen, miren. Venimos a seleccionar todos los datos que queremos agregar a esa lista. Y ahora que ya están aquí agregados con una referencia absoluta, le hacemos clic en aceptar. Ahora nos muestra aquí la flechita. Y pues como él los agregó, ¿verdad? No tenemos que separarlos por punto y coma ni nada de eso porque ya él pues hace el orden de la manera correcta. Y aquí están esos listados. Entonces ya es mucho más fácil, ¿verdad? Buscar esto a través de los nombres y todo. En ejercicios mayores, cuando usted selecciona un nombre, pues le van a aparecer todos los datos relacionados a esa persona, ¿verdad? Pero eso ya es la validación de datos personalizada con fórmulas. Aquí lo tenemos. Muy bien. Voy con la siguiente A. Me regreso, perdón, al ejercicio 1. Y voy a eliminar esta lista porque le voy a enseñar que también podemos crear la lista. Cuando los datos están en otra hoja de cálculo. Porque en esta están aquí a la par. Pero nosotros podemos tener los datos en otra hoja de cálculo. Y yo la hice aquí, mire. Lista de herramientas. Vine a escribir los nombres aquí, ¿verdad? Y entonces voy a crear esta lista de herramientas con los datos que se encuentran en otra hoja de cálculo. Muy bien. Entonces voy a venir a validación de datos. Le voy a poner el mensaje. Seleccione una herramienta de la lista. De la hoja. Bueno, en este caso, 1, 2, 3, 4. Yo le voy a poner de la hoja 5 para que no sea repetitivo. Porque le he puesto lista de herramientas. Aceptar. Entonces, ahí está el mensaje. Y ahora voy a venir a crear la lista. Configuración. Lista. Origen. Y mire, este pequeño cuadrito donde agregamos los valores nos permite abrir otras ventanas. Aparece el nombre de la hoja que he abierto. Perdón, no eran ventanas. Nos permite abrir otras hojas de cálculo. Y vengo a seleccionar los datos que quiero agregar. Y una vez ya están agregados, ¿verdad? Con esta flechita, la minimizamos para poder ir a buscar los datos, ¿verdad? Y luego la abrimos de nuevo y cuando ya están agregados, aceptar. Aquí está ya la flechita que me indica que dentro de esta celda ya hay una lista en la que puedo seleccionar. Y aquí están, mire. Martillo. Lima. Desornillador. Desornillador. Y todas las opciones que yo tengo en esta hoja de cálculo. Entonces, esta es una muy buena herramienta porque son muy pocas las herramientas que permiten trabajar con bases de datos que se encuentran en otra hoja de cálculo, ¿verdad? Esa es una herramienta diferente a este ejemplo en donde venimos a crear esta lista, pero aquí está a la par. Ah, cuando la tenemos en otra hoja de cálculo. Preguntas. Comentarios. Estamos bien hasta aquí. Hemos entendido acerca de las listas, acerca de la validación, acerca del mensaje de entrada, acerca del mensaje de error. Por favor, pregunto si todo está bien para poder continuar. Hola. Hoy están bien calladitos. Sería interesante que si selecciono una lista de esa herramienta, me tirara la cantidad de esa herramienta en particular, ¿verdad? Pero ese ya creo que es un dato más complejo a través de una fórmula. Ah, es el ejemplo que le voy a mostrar ahorita. Usted me dice que si selecciona, por ejemplo, la herramienta clavos, que le muestre las cantidades que tiene, por ejemplo. Es correcto. En la lista aparecen todas las herramientas que hay, ¿verdad? Entonces, si seleccionara, por ejemplo, martillo, que me dijera cuánto es la existencia de martillos que hay en un inventario, en una bodega, por ejemplo. Sí, se puede hacer. Fíjese, se puede hacer. A ver, le voy a explicar en este ejemplo, lo iba a dejar para más adelante, pero ya que usted tocó esa pregunta, pues se la voy a explicar. Se utiliza la validación de datos, se utilizan otras fórmulas. Lo tengo aquí en la hoja 1. Esto es un poco complicado. Bueno, dejemos, no veamos el gráfico. Esto es un poco complicado, pero es esto. Mire, yo selecciono, esta es una lista, una marca de celular y con esta, aquí selecciono la marca y él aquí me viene a mostrar los modelos disponibles de esa marca de celular. Y a través de otras fórmulas, él me viene a hacer el análisis aquí de cada una de las características del celular que yo elijo. Ahora, ¿por qué hay dos líneas? Porque tengo, para poder elaborar el gráfico, lo he hecho con dos marcas de celular. Aquí estaba, por ejemplo, ah, bueno, voy a seleccionar aquí el Motorola. Este ejercicio ya es un poquito viejito. Lo tengo desde hace algunos 6, 7 años. Entonces, por eso hay marcas de celular ya como que no están muy al día, ¿verdad? Entonces, este, selecciono la marca del celular y luego él me muestra todos los modelos de esa marca de celular. Y aquí, pues, me muestra todas las características. Ahora, ¿cómo hago cada una de estas cosas? Aquí es donde se utiliza en el modelo. Esa donde se utiliza la validación de datos. Y aquí está, mira, igual indirecto C3. La C3 es a donde elijo la marca del celular. Entonces, con la función indirecto, él me hace la referencia a mostrarme los modelos de celulares que yo tengo en la C3. Pero para esto, tiene que tener, ¿dónde se encuentran cada una de estas características? Se encuentran en otra base de datos, que no es nada pequeña. Mire, aquí están, aquí se utiliza también lo que vimos el administrador de nombres. Se recuerdan que tocamos un tema en donde le colocábamos el nombre a la celda, ¿verdad? Y yo les dije, esto se utiliza en algunas funciones, en alguna fórmula ya un poquito más avanzado, en donde queremos a través de ese nombre, ¿verdad? Extraer o llamar a esos datos. Mire, estas celdas B de la 4 a la 9 no se llama B456, se llama Samsung. Esta se llama el nombre de este celular y esa también el otro nombre del celular. Y aquí están cada una de las características. Mire, lo único que esta ya es una mezcla de funciones, porque aquí está la función sustituir. Y aquí va agregando el modelo del celular con la marca de cada uno de los modelos. Se le va agregando lo que es el color, la memoria. Quiero ver qué más tenemos por aquí. Aquí. Tienen que haber otras opciones. Aquí tenemos la memoria. Aquí está el procesador, la cámara, la altura, el ancho, el sistema operativo y el descuento. ¿Por qué tiene todos estos datos? Porque aquí no solo hago el análisis de los celulares, de la lista, porque esto es una lista con validación, sino que para terminar este ejercicio tengo un gráfico sencillo, ¿verdad? En donde al elegir aquí en la marca y el modelo del celular, pues entonces aquí hay una comparación, ¿verdad? Porque recordemos que el objetivo de los gráficos es hacer un análisis rápido, ¿verdad? Entre algunos productos. Y entonces aquí termino este ejercicio con un gráfico. Ahora aquí, cada una de las funciones, mire, es esa función que su sintaxis se ve bien sencillo y solo es indirecto, pero que en realidad pues va acompañada de otro montón de cosas para poder hacer este análisis. Y aquí está, de hecho, aquí hay otras funciones, mire, sustituir esta función, pues ya son de Excel avanzado, ¿verdad? Este ejercicio pues yo lo enseño a hacer en toda una jornada de unas cuatro o cinco horas, toda una mañana de clase, pero ya es un Excel, ¿verdad? Por lo menos intermedio o avanzado porque tiene bastante complejidad. O sea, pero lo que es relacionado a este tema y por eso pues lo tenía aquí listo, es acerca de las listas, ¿verdad? Aquí tenemos la lista y aquí se las muestro, mire, esta es una lista de donde están las tres marcas de celulares. Esto no es necesario traer y aquí me lo muestra que únicamente están escritos, ¿verdad? No me lo he traído de la hoja dos. Igual aquí está la misma lista para que podamos seleccionar en ambas celdas las marcas de los celulares. Ahora que nos muestre los modelos de cada una de las marcas de celulares también es una lista, pero esta la muestra con la función indirecto. Pero además de esta función indirecto también está aquí. Hay muchas celdas a donde hay fórmulas, ¿verdad? Que no se ven porque hacen referencia no a esta celda para que se lo muestre, sino a esta. Sustituir y aquí está pues entre comillas, ¿verdad? Que indica que lo que le va a sustituir es el dato que tiene la C7 y así sucesivamente. Y aquí están los datos y aquí viene a ser el análisis de todo esto. Entonces, sí se puede. Yo más o menos le entiendo que un ejercicio así es el que usted más o menos me comenta con la herramienta. Sí, 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 don José Francisco. Ahí es ya, pues aquí no hay todavía programación. Aquí lo que hay es más que todo utilizar esas funciones indirecto, índice, sustituir, concatenar. Esas son las cuatro funciones que se utilizan en este tipo de ejercicios. Y sí, a pesar de que todavía no es programación, porque programación es cuando ya entramos a Visual Basic como hacer macros y como hacer los formularios, lo que sí es un poco bastante complejo, ¿verdad? Como le digo, este ejercicio pues lo hacemos en el nivel de Excel intermedio o avanzado y nos tardamos alrededor de cuatro o cinco horas y aún pues hay participantes que no lo logran terminar o no le sale por todas las funciones que hay que desarrollar. Y como el objetivo cuando doy este ejercicio no es solo decirle, vaya aquí está, copianlo, véanlo y háganlo, sino que aprendan a hacer el análisis en cada una de las fórmulas. Pues porque si yo le digo, vaya aquí va a ser esto y aquí, mire aquí le voy a ver esta fórmula y usted la va a copiar para que le salga. Pero si no lo entiende, yo siempre he dicho que en cada fórmula para uno poderla hacer, debemos de hacer el análisis de qué es lo que hace, ¿verdad? Y lo que sí yo le doy es toda esta base de datos porque esto sí es un poquito tardadito. Miren cada una de las funciones, aquí lo que está haciendo es concatenar y sustituir cada una de las características de cada uno de estos modelos de celulares. Así es que ahí está ese ejercicio, ¿verdad? No nos hemos salido del tema porque es siempre de la validación de datos. Por eso les decía de que esta herramienta se ve bien sencilla, pero se utiliza para ejercicios bastante, bastante complejos. Y principalmente esa de la lista, ¿verdad? Lo vemos aquí, solo hemos visto esto, la lista, lista, esta es la lista. Hemos visto tres tipos de listas, la lista en donde escribimos nosotros directamente el contenido de esa lista, la lista donde tenemos a la par, ¿verdad? Y la lista, pues, en donde tenemos el contenido, ¿verdad? En otra hoja de cálculo. Y eso es como la introducción, pues, a las listas. Todo lo que podemos hacer con validación ya se los mostré en este ejercicio, ¿verdad? Que se encuentra aquí. Ni el nombre le cambié a la hoja porque me lo traje de otro libro. Y dije yo, para que no se me confunda con los demás ejemplos de validación, lo voy a dejar así. Sí, muy bien, para continuar, no sé si está por ahí alguien que preguntaba ayer, que comentaba de este índice, antes de que se termine la hora, ¿verdad? Porque luego les voy a mostrar otros ejemplos, creo que tengo otros ejemplos de validación. Les voy a mostrar el de fórmula para no duplicar datos. Quiero ver. Esto era, creo que es una lista donde igual, pues, tenemos que seleccionar, ¿verdad? Aquí, este es el ejemplo donde les decía, hay gente que dice departamento y dicen yo vivo en San Martín, ¿no? ¿Verdad? No es un departamento. Entonces, a veces, pues, optan por mejor ponerle las opciones a la gente de los departamentos. Este es el ejemplo de fechas. Aquí está un mensaje de entrada, mire, sueldo válido de 300 a 500. Estos son con números enteros. Vengo con este ejemplo. Les decía que cuando tenemos, trabajamos con libros de Excel en donde tenemos una cantidad, pues, exagerada de hojas, ¿verdad? Con información, bases de datos y todo lo que se trabaja, pues, en las diferentes empresas, es recomendable en la hoja 1 crear índices que no son más que vínculos o hipervínculos hacia las demás hojas. Y también lo podemos hacer, pues, en las hojas para regresar al inicio. Aquí me voy a, aquí está, mire, validación. Ahora, me vengo de nuevo al índice y quiero abrir la lista de herramientas y ya me abre la hoja de lista de herramientas. ¿Cómo se hace? Ahora lo voy a hacer hasta la hoja 1, que es a donde no tengo el índice. Selecciona, ¿verdad? La celda donde quiere colocar el acceso o el vínculo hacia esa hoja y se viene aquí a la pestaña insertar y aquí dice vínculo. En este cuadro de, perdón, en este cuadro de diálogo de insertar hipervínculos están las diferentes opciones para crear vínculos. En este caso, tiene que seleccionar la que dice lugar de este documento, porque es en este mismo documento, en este mismo libro, que vamos a crear ese hipervínculo y nos venimos a ver. Ah, creo que aquí hay un error. Aquí me están mostrando los nombres definidos, referencias de celdas, lugar de este documento. Quiero ver. Aquí está. Lo quiero, el hipervínculo lo quiero hacia la hoja 1 y como no tiene nombre la hoja, ¿verdad? El nombre determinado de hoja 1 me ha quedado, pues entonces así se lo voy a dejar. Y aquí le escribe el texto que si quiere que le funcione como hipervínculo. Aquí sí le puede borrar. Por ejemplo, le podemos colocar ejercicio. De lista con validación. Le hacemos clic en aceptar y ahí nos va a aparecer ya el nombre que le pusimos que aparezca, ¿verdad? O que funcione como hipervínculo y ahí me voy hacia esa hoja. Me vengo de nuevo. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Insertar, ¿verdad? Aquí tengo ya la misma pestaña activa. Vínculo y ahora lo quiero hacia la hoja 2, que es donde están los datos. Vamos a ver los nombres definidos. Aquí está la hoja 2. Y pues igual, ¿verdad? Aquí esta es la base. Esta es la base de datos del ejercicio. Del ejercicio de celular, ¿verdad? Pero solo así le voy a colocar. Aceptar. Y aquí tengo ya el vínculo hacia la hoja 2. Ahora, vamos a ver. Aquí están las tres. Aquí le voy a poner. Le voy a hacer el hipervínculo para regresarme hacia el índice, que es como lo más recomendable. Pues cuando ya le vuelvo a decir, tiene el montón de hojas porque si no, siempre va a tener que estar regresando, ¿verdad? A través de estas flechitas. Aunque lo más que podemos tener en un libro de trabajo, pues son 250 hojas, creo, que es lo que podemos tener en un libro. Entonces, ahora voy a crear siempre el vínculo. Y ahora voy a seleccionar. Es la hoja de índice. Y quiero que diga la palabra, pues, índice para entender que con ese vínculo me voy a ir al inicio, ¿verdad? Entonces, ahora lo toco aquí y me vengo de nuevo al índice. Por aquí en la lista de herramientas también le echo el índice para ir y venir en las diferentes hojas, ¿verdad? Eso era con respecto a estos índices. Nos queda poco tiempo. No sé si hay preguntas, comentarios. Fíjense que también tenemos el laboratorio con este tema. Lo voy a hacer en los últimos cinco minutos. Y si no alcanzo a terminar el ejercicio con fórmula, pues entonces el lunes lo podemos continuar, ¿verdad? Siempre tenemos esa flexibilidad de poder iniciar la clase con unos ejercicios más para reforzar el tema, ¿verdad? Porque hay temas bien amplios como este, pues. Y mañana no tenemos clase y el lunes iniciamos con otro tema, pero igual podemos ir a ocupar unos minutos. Muy bien. La otra, les decía que lo que les quería mostrar es una de las fórmulas que podemos utilizar para evitar insertar en las celdas datos duplicados. Y esta fórmula es, me voy de nuevo a datos a donde estamos con la validación. Elegimos la opción personalizada y ahí dice, mire, fórmula. Esta fórmula se llama contar y, ¿verdad? Como toda fórmula inicia con el signo igual, contar punto sí y vamos a colocar la referencia a la celda donde voy a utilizar esos datos. En este caso sería la columna B. Estoy en la columna B, perdón, ahí me faltaba abrir el paréntesis, entonces voy a escribir B. Esta puede ser mayúscula o minúscula, ¿verdad? Yo para que se vea un poquito más, dos puntos, de nuevo escribo la letra B, punto y coma, para separar. Y ahora escribo B, ¿en qué número de fila estoy? En el 6. B6, quiero ver, igual contar punto sí, paréntesis B, dos puntos, B, punto y coma, B6, cierro paréntesis, le escribo el signo igual, ya lo había escrito, perdón, y ahora le escribo el dato 1. Yo creo que no me va a dar error porque eso está haciendo, ¿a dónde voy a hacer el paréntesis? No es cerrado. Después de la referencia de la celda B6, tengo duda aquí, es 1, igual 1, para hacer referencia de que no van a haber datos repetidos, cierro el paréntesis y dígito de nuevo el signo igual y luego aceptar. Vamos a ver, por aquí estaba en la B6, ¿verdad? Saben que me equivoqué, para aplicar esta fórmula debemos de seleccionar toda la columna porque esta fórmula es para introducir datos en toda la columna, entonces no debe de quedar únicamente en una celda sino que en toda una columna. Vamos a ver, lo voy a borrar y de nuevo voy a comenzar. B1, cierro paréntesis, igual 1 y hoy sí, aceptar. Vamos a ver, lo que esta fórmula va a hacer es evitar que yo escriba datos repetidos dentro de esta celda. Vamos a hacer el ejemplo, lo voy a hacer, ahí está, mire. Si usted trata de escribir el mismo dato dentro de la celda, ¿verdad? No lo va a dejar, entonces vamos a ver 10, 30, 40, 50. Se dice que este ejemplo es más como para poner los códigos de empleado, ¿verdad? Recordemos que en una empresa cada quien tiene su código de empleado y entonces para evitar que se confunda, ¿verdad? Que ya puso a lo mejor pues los códigos van A, B, 10, 20, llevan una serie de números, combinaciones de letras y números para evitar ese tipo. Cuando introducimos ese tipo de datos pues que son un poco, no tan fáciles, ¿verdad? Que llevan letras y que llevan números pues para evitar que nos confundamos y lo repitamos, se utiliza esta función. De nuevo voy a intentar poner el 20 y por eso es que se debe de seleccionar no la celda, sino que toda la columna o en el caso de la fila pues puede ser toda la fila, ¿verdad? No sé si hemos entendido esto o si lo vuelvo a hacer. Una pregunta, en este caso usted puso B, después dos puntos, B, punto y coma, B1. No, entre la B y la B son dos puntos porque hace referencia que es completa la validación dentro de la columna B. Lo voy a hacer aquí de nuevo en la columna F. Sí, por favor, gracias. Ok, configuración aquí, personalizada y aquí donde dice fórmula la voy a escribir. El signo igual es con el que comenzamos la fórmula, ¿verdad? La fórmula se llama contar, punto, sí, ella ya es así. Entre paréntesis va la sintaxis de esta fórmula y le digo que estoy en la columna F. Ok, aquí va a ser f, f, con esto está cerrando de que desde la f del inicio hasta la columna F al final, ¿verdad? No le ponemos f1 ni le ponemos f, ¿qué? ¿Cuántas columnas puede ocupar? 15, 20, 30 mil, no, ¿verdad? Con ese dos puntos hace referencia desde el inicio de la F hasta el final de la columna F. Luego ponemos punto y coma. Yo cuando estuvimos viendo lo de las fórmulas y funciones le dije que los dos puntos hace referencia entre el primero y último valor. El punto y coma se utiliza para ya hacer un corte en esa función. Ok. Para hacer un corte, ¿verdad? Y ya no entrar en ese rango de la columna F, sino que poner otro criterio. Ahí le pongo que en la columna F, F1, cierro paréntesis, signo igual y ahora 1. En esta F1, igual a 1, ahí está la sintaxis en donde esta función entiende de que no debe de recibir datos repetidos. Hacemos clic en aceptar y igual, ¿verdad? Comenzamos. 1, 2. Oh, esta columna tiene ya configuración de... Ahora voy a tratar... Ahí está, miren. Y esto no altera el formato que tenga la celda porque esta columna tiene formato ya de números haciéndole a referencia a dinero porque él me está poniendo el número de dólar, pero igual, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a borrar y voy a poner 2. Ahí le va a dar el error. Le explico mejor lo que hace esta función. Por aquí lo tengo en un documento. Este ejemplo de indirecto es el ejemplo que les mostré. Se pueden poner fórmulas en este documento habla. Aquí está, miren. Dice la fórmula igual contar sí. Ahí poniendo como el ejemplo la columna A. En donde A es el rango de la celda donde se aplicará la validación. Y A1 corresponde a la referencia de la primera celda del rango seleccionado. Después del paréntesis de cierre se introduce igual 1. Es decir, que el recuento de la celda del rango AA, porque en ese caso se está seleccionando la columna A, no puede tener un resultado diferente a 1. Porque significaría que se ha introducido el valor dos veces, ¿verdad? O sea, es como que le está diciendo de que solo un dato puede ser único, ¿verdad? Que no va a haber repetido. No lo he probado, pero me imagino que al ponerle dos significa que le va a dejar poner dos datos repetidos. Habría que ver en ese caso si aplicaría, ¿verdad? Entonces, esta es la explicación de esta fórmula y aquí está todo el ejemplo de cómo se pone. Sí, ya lo probé, dice. Don Francisco, ¿lo probó con uno o lo probó con A o Kela? Al poner igual dos, entonces le va a permitir dos errores, dos datos iguales. Entonces, él ya lo hizo y creo que sí, al poner dos le va a permitir dos datos iguales. Ahí cambiamos un poco ya el funcionamiento de esta fórmula, ¿verdad? Que es únicamente por salir de la duda. Pero en sí, esta fórmula dice validación de datos con fórmulas para introducir solo valores únicos dentro de las celdas. Muy bien, nos ha agarrado un poquito la tarde, ¿verdad? Hemos estado en estos ejemplos. Yo sabía que este tema era un poquito amplio y no tendríamos más tiempo ni para ver el laboratorio, ni para pasar lista, pero ha sido un tema muy interesante y espero que le guste, ¿verdad? Y que se interesen más, ¿verdad? Yo he encontrado alrededor de 7, 8, 9 ejemplos de en qué utilizar las fórmulas, ¿verdad? Solo es de practicarlos y todo. Pues sí, tiene este tema de validación de datos, tiene mucho, mucho más. Y al que le interesa, pues a buscar información, ¿verdad? Y a practicar esos ejercicios. Si se aplican, ¿verdad? O si los necesita para su área laboral, pues bienvenido, ¿verdad? Toda esa información. Así es que, sin más ni más, pues, que tengan una feliz noche, un buen descanso, un feliz fin de semana, ya que de aquí, pues, hacemos este corte de tres días y si Dios nos los permite, nos conectamos el día lunes. Entonces, si no logran hacer el laboratorio, pues, no se preocupen. El día lunes inicio yo con eso porque sí sé que el tiempo se nos ha acabado. Feliz noche. Por ahí están saludando en el chat de Caterin, ¿verdad? Edilberto. Me voy a sacar la asistencia de la plataforma de Zoom porque ya no me quedó tiempo, ¿verdad? Así es que bendiciones para todos y que tengan una feliz noche. Si tienen dudas, preguntas acerca de este tema, anótenlas o téngalas por ahí, ¿verdad? Siempre pendiente. El día lunes, de nuevo, podemos tomarnos unos 10 minutos al iniciar la clase para resolver alguna pregunta. Feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Nos conectamos, entonces, el día lunes. Buenas noches a todos.